La pintura La pintura La pintura La pintura La pintura Mi nombre es Valentín Gatica Mi nombre artístico es Aquiles Hace 7 años que me dedico a la pintura Aquiles Aquiles nació cuando yo tenía 19 años que estaba buscando un globo o algo para meterle de cara a mi proyecto, a esto que estaba arrancando y en una dibujé una sandalia con un pie y una flecha incrustada en el talón y ahí nació la idea de Aquiles Las cosas que más me gusta dibujar yo creo que son los objetos marítimos Yo por lo general no dibujo el cuerpo humano sino que dibujo objetos o cosas de la vida cotidiana que usamos, siento que hago como bitácoras de la gente laburo mucho a pedido por lo que la gente me dice una temática, un concepto y yo lo desarrollo sin poner ninguna figura humana sino solo poniendo objetos intento contar la bitácora de esta persona resulta que tengo un tema con la reencarnación donde yo creo que en otra vida fui de color negro que era buzo y me gustaba el funk son tres características que sigo manteniendo en mi otra vida así que en mis dibujos reflejo mucho la vida acuática, marítima, los objetos ya sea la escafandra o cualquier cosa que se relacione con el mar Me gusta intervenir cualquier tipo de objeto o pintar sobre cualquier tipo de superficie ya sea lienzo, tela, campera de cuero, tabla de surf, skate una garrafa de gas, lo que sea pero a mi lo que más me llama la atención es el mural, que es a lo que más me dedico hoy siento que el mural al ser un formato tan grande puedo meterme más en el detalle de la obra puedo experimentar más con los colores, con las texturas con las diferentes formas, con las diferentes dimensiones a ver si es una pared que es irregular que no es todo un mismo formato puedo jugar y jugar también con los tamaños, con las perspectivas y me copa porque la gente pasa y capaz que lo ve y te dice che, vi tu mural, que bueno que está o se alegra, o te mando una foto y eso a mi me encanta obviamente que los murales con el tiempo se van perdiendo un poco el detalle y se van descascarando pero bueno, también es parte del folclore creo del street art los viejos tuvieron mucho que ver en esto ya que fueron una gran inspiración para mi siempre desde chiquito me incentivaron mi parte creativa cualquier grabato que hacía me lo festejaban y me incentivaban a que es estudio o que haga algo relacionado con la parte creativa yo arranque mi estudio ahí en mi casa con mis viejos llenándoles el quincho de cosas el cuarto de todo lo que agarraba en la calle y yo creo que mis viejos están orgullosos ellos disfrutan tanto como yo de verme crecer finalmente después de mucho esfuerzo y de moverme por todos lados exposiciones chiquitas, grandes, pequeñas hoy en día me dedico de lleno a esto que es lo que más me gusta siento que finalmente está como dando sus frutos al nivel que yo quería que era poder viajar poder pagarme mi alquiler y mis expensas con mi trabajo con mis manos con mi arte y con mi arte 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 con mi arte